Que se vienen los equipos a la cancha A la cancha los equipos Las banderas de la FIFA y del Fair Play Y van a aparecer Perú y Uruguay En vivo para todo el país por CMD Que sensaciones en este momento Ramón Uruguay a la selección visitante Presentar el saludo a la selección peruana A la selección local Juega protegiéndose Me parece que el tabique José María Jiménez El jugador uruguayo Formaciones Para lo que será este partido Aquí en la casa de la selección En el Estadio Nacional Perú va con Pedro Galese Corzo, Araujo, Rodríguez y Trauco Son los cuatro del fondo Después del medio hacia adelante Los mismos de Maturín Tapia, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores Y Paolo Guerrero En el equipo que dirige Ricardo Gareca El técnico de la selección Uruguay va con Muslera en el arco Pereira, Jiménez, Godín y Fusiles Son los cuatro del fondo Vecino, Álvaro González, Sánchez y Rodríguez Son los cuatro medios Hay que aguantar a Suárez y a Cavani En el ataque Del equipo que hoy alinea Oscar Washington Tavares El equipo arbitral Cuando vemos en imágenes a Tavares El equipo arbitral es chileno Julio Bascuñán es el árbitro Con Uruguay No nos ha ido mal Con árbitro chileno Bueno, el triunfo más histórico De Perú ante Uruguay En el centenario Fue con un árbitro chileno, ¿no? Sí La eliminatoria del 81 Juan Silvano Sí Vamos Se levantan el pulgar A Julio Bascuñán A jugar en minutos O en segundos Va a mover el equipo peruano Cabeza fría Vamos Una sola fuerza Perú Ha pitado Julio Bascuñán Ya se juega aquí en CMD Perú-Uruguay Jornada 14 del torneo eliminatorio El Mundial de Rusia Edison, Flores, Cavani que la va a buscar Araujo que la saca Fuchile Rodríguez Cavani La marca de Araujo Va Cavani El cambio que viene para buscar a Sánchez Esto hace Uruguay Llega rápido Directo En la menor cantidad de toques Al arco contrario El remate de Sánchez desviado Apúntame algo Ramón En seis minutos Y como pensábamos Un Uruguay aparentemente recostado Con dos leñas de cuatro Con dos puntas importantes Que son Cavani y Suárez Y después la jugada Y una buena pelota de Cavani Cruzando para este número 5 Sánchez Que la agarra de voleo de primera Como viene Y la pelota pasa por el costado del arco Del arquero Perón Ogalese De acuerdo Ramón Le va a dar Yotun Dos en la barrera La pide Cueva Para una jugada preparada A ver que sale de esta La tiene Yotun Le espera Cueva Para una jugada preparada Cueva para darle No le entró bien Cristian Sin embargo insiste Perú Trauco Carrillo Llévalo ahí La tiene Carrillo Carrillo para pasar Sigue Carrillo Lucha Rodríguez Carrillo En vivo el Cebolla Falten ataque Todos Flores y Cueva Yotun Por el costado espera Trauco La pelota viene para Paolo Buen toque de Paolo para Cueva Y espera Flores Pinta bien La tiene Flores Pasó Corzo Pasó Corzo El centro Carrillo Está Carrillo Está Carrillo Está Aquí está Corzo Está Qué buen cambio de orientación Me está empujando Dice Corzo Clarito Me está empujando Y hay una falta sobre Corzo Después termina tocando a Corzo Ahí va a ver la obstrucción Que le hacen a Corzo Este es muy buen cambio De Flores Carrillo Carrillo le quiere entrar al arco No le entra bien Y después no hay nada No En la fricción de Corzo Con Rodríguez Lo que pasa es que El Cebolla le mete el zurdazo adelante Y termina sacando la pelota Cuando tenía Corzo Las mejores posibilidades Jiménez Carrillo Va André Ya tiene Carrillo Buena pelota para Yotun Anímate Yotun para darle Yotun para darle Buena Terminó la jugada En un remate De Yosimar Yotun Abajo En 19 minutos Fuera Muslera Ramón Pero bien lo de Yotun Porque fíjate que encuentra una posición por el medio para pegarle Le pega como desea de pegarle él Con esa potencia que tiene la pierna izquierda Se le va abriendo la pelota Atención de los medios Yotun Trauco La pide de nuevo Yosimar La tiene Trauco Trauco para buscar Paolo habilitado Paolo habilitado Paolo habilitado Paolo Paolo Que buena pelota Le puso Trauco A Paolo Que buena pelota Controló muy bien Paolo El gesto para controlar Fue muy bueno Se fue diciéndole algo Ramón Acompaña con la repetición Habilitaba Fuchile Perfecto Paolo Para salir habilitado Perfecto lo de Paolo La bajada y el pase buenísimo De Trauco se conoce Fíjate que Paolo lo deja muerta Y después la definición Porque le pega antes que caiga la pelota La pelota pasa por el costado de Mulera Cuidado que le estamos haciendo daño Uruguay atrás tiene deficiencia No están muy bien acomodados los centrales La pelota al área Le ve bien Tapia para sacarla Cuidado con Rodríguez Rodríguez en el área Sigue Rodríguez Suárez Le va a quedar a Sánchez También la terminó Respondió Uruguay Con una situación de peligro De un lateral La tuvo Uruguay Ramón La tiró arriba Sánchez Felizmente Es de un lateral todo Fíjate Pero esa es Uruguay pelea mucho la pelota Fíjate que la pelea Pero hay un rebote de Tapia Y le agarra este Sánchez En una posición Esa es la pelota Fíjate Es el rebote en Tapia Y Sánchez la agarra felizmente Quince suma por el otro lado La tiene Paolo Espera Cueva Y va a llegar primero Carrillo Va Carrillo Llévalo La tiene Carrillo Carrillo en el área Carrillo 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 para pasar Carrillo Sigue Carrillo Buen apoyo Yotun para darle Yotun Yotun El centro Flores Y se viene Perú Con superioridad Se viene Perú Con superioridad Buena pelota de Paolo Y va Carrillo Y va Carrillo Para pasar Y va Carrillo Pinta bien La tiene Carrillo Va a pasar Flores Sigue Carrillo Carrillo Para darle Carrillo Ay, ay, ay André Ay, ay, ay André Buscó su perfil Tiró la diagonal Diagonal Por donde vives Le pegó por arriba Ramón Buena contra Buena transición Buen toque de Paolo En primera Jugando por el equipo Terminó con un remate De Carrillo Acompaña Ramón En 29 Pero es buena La salida de Perú Fíjate que termina La pelota en Carrillo Que hace una jugada Que termina Enganchando para adentro Y después le pega La posibilidad Buscando el segundo palo Lejos del alcance De Mulera Pero la pelota va Para los intereses Nuestros de Perú La pelota va por encima De Mulera Esa es la repetición Mirá, ahí la tenemos Le busca el segundo palo De repente de Mulera Y la pelota va por encima Se salva el equipo uruguayo Buena contra de Perú Otra vez Yotun Sin embargo Recupera Uruguay Con Fuchile Va a buscarla Suárez 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 Otra vez Libre Sánchez Libre Sánchez Gol uruguayo Gol uruguayo Así son Así son Una fricción Que ganó Suárez Ya había aparecido Libre Sánchez Y dio una oportunidad Que tuvo Perú Una aproximación El partido Se pone cuesta arriba Definió Sánchez Esta vez bien Ante la salida De Galece No la pudo sacar Araujo Y en 30 minutos Carlos Sánchez Adelante Uruguay Carlos Sánchez Nos dice que estamos Perú 0 Uruguay 1 Es una pelota Que fricciona Suárez Lucha con el mudo Con el mudo Rodríguez Y después termina Abriendo para este No sé si la agarra bien Lo único que sé Que la pelota va adentro La pelota me parece Que no la agarra bien El número 5 Porque la pelota pega En el suelo Ahí está La vas a ver Es una buena pelota Que ahí está Pega y va por encima El arquero Galece Llega Tapia Tarde a cerrar la pelota Y este Uruguay Sin mucho Sin mucho Cuando se había salvado Por una pelota Que Arrio pone 1 a 0 A favor del equipo uruguayo Una pelota que normalmente La pelea La pelea Suárez Y la pelea bien La pelea bien Mirá Había cerrado Como en la acción anterior Había cerrado Demasiado Trauco Y aparece Libre Sánchez Para definir Esta es la segunda Que tiene Sánchez En la anterior Había pegado Por el costado Del arco De Pedro Galece Y en esta De nuevo para Sánchez Primero llegó Trauco La pide Yotun Trauco La salida con Yotun Carrillo que espera El pelotazo largo De Yotun De nuevo para Paolo Iba Paolo Para pasar Iba Paolo Y pasó Iba Paolo ¡Gol! 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 ¡Peruano! Ahí En el área De nueve De goleador Porque eso es lo que es José Paolo Guerrero González El hijo de Doña Feta Es goleador Es goleador Es definidor Ahí hay que aguantar A Paolo Aguanten a Paolo Ahí en el área José Paolo Guerrero Le puso bien el cuerpo A Godín Se acomodó Controló Y definió Como los que saben Finalizó Como los que saben Lo empata Perú Con José Paolo Guerrero Ya hablé de Paolo Ahora Una línea Para ti Una línea Para ti No quiero ser injusto Contigo La zurda De Yoshimar Yotun Me la juego El mejor jugador Peruano En 34 minutos José Paolo Guerrero González Una sola fuerza Perú Gol peruano Gol Coca-Cola Nos dice que estamos Perú 1 Uruguay 1 El injusto Estar abajo Ramón Y es injusto Estar abajo Si se vieron Usted le acaba de decir Pero hay un pelotazo Impresionante De Trauco De Yotun Perdón De Yotun Que mete Que ya se veía Que le ganaba la cabeza A Godin Y Paolo Se la acomoda Con la cabeza En una posición Andede debe estar En el área Y le pega fuerte Entre el primer palo Y Mulera Mulera va con el pie No llega el arquero uruguayo Y esto está exactamente 1 a 1 A los 35 minutos Muy poquito Le duró a Uruguay 2 minutos El maile Empatamos el partido Se venía libre Flores Creo que se sintió Un poquito Cueva La tiene Sánchez No puede ser La tiene Suárez Cuidado con él El centro El centro La pelota Y el área Tienen que sacarla Que sangre fría De Tapia Si Cueva Asistía Flores Se metía hasta la cocina Se iba hasta la cocina Cristian Cueva El gol de nuevo Que buena pelota De Iotun Y después notable La definición De Paolo Guerrero Se la acomoda Se sintió Cueva Pedro Eloy O sea que O sea que Cueva Se sienta acá Frente al arco Al banco del equipo uruguayo En una jugada En un lateral El pelotazo largo Y va Carrillo Y va Carrillo No la pudo bajar Carrillo Sufre Uruguay Con los pelotazos A la espalda Después me apunta Salgo de Cueva El balón Que viene Para buscar a Rodríguez Que partido Tenemos Que partido Vivimos en CMD Lo bloquea Corzo La tiene de nuevo Rodríguez La marca de Corzo Araujo Una jugada Que disputa acá Sobre la rara Sobre Pereira Ahí vi que se agarraba La parte posterior Del muslo De atrás Cuevita Y mira que Hurtado Rápidamente ha sido llamado Del fondo Entre los suplentes Calentaba Hurtado Y lo han llamado Y está Ya recibiendo La blanquirroja La pelota se pierde Por el costado Será lateral Para el equipo peruano Hasta aquí no más Dice Julio Bascuñán Final del primer tiempo Está ahí el partido Ha pitado Julio Bascuñán Ya se juega Aquí en CMD El segundo tiempo Por ahora 1 a 1 Perú Uruguay Para el equipo peruano La pelota viene Para André Carrillo Carrillo Busca Flores Buena pueblo de Flores Para que se venga el centro El centro por abajo La tiene Carrillo 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 Insiste Carrillo Para tirar el centro Otra vez la pelota Para Flores El centro de Flores Para Rodríguez Rodríguez Ay, ay, ay En diagonal De la cabina nuestra Mira esa es la anterior Esa es El mudo Gana el cabezazo Pelota Que se Espera Flores Va Corso Corso para Flores Otra vez para Corso Construye su jugada Perú Hurtado Flores Flores Era el gol peruano De la eliminatoria No puede ser Pero es la nuestra Es la nuestra Por fin Por abajo Por el centro Que vaya saliendo La jugada Que vaya apareciendo Sin apurarse Ay, Oresta Se fue diciéndole algo Ramón Estamos cerca Del 2 a 1 Estamos cerca Vos sabés que es la mejor jugada Pero hubiese sido el gol De la eliminatoria Pero vos sabés que pensé Cuando el Oreja levantó la cabeza Pensé que se le iba a tirar Otro palo Pero sin embargo decide El Oreja pegarle al Tapia tiene tiempo Para apoyarse Con Flores Flores con Jotun Jotun Con quien va a salir Con Hurtado Pasó Corso Por el otro lado Y salió bien Paolo Y pasó Corso Y pasó Corso Y pasó Corso Paolo La iba a guardar En el rincón Paolo Otra más Para Perú Que tiene que llevar El juego Al resultado Que rico 9 Que es Paolo No sé como vamos a salir Me encantaría que gane Perú Pero que bien hace Paolo Comienza a acomodar Y para pegarle Y le pegó al anglo Se le metía la pelota mulera Pasa por encima Es la segunda Que tenemos Y que termina Salvando Y ahora Cavani Cavani con Suárez La marca de Tapia Sigue Suárez Pasó Suárez Hay que aguantarlo a Suárez 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 Menos mal que decide Males Por el otro lado La va a recoger Álvaro González Atrás la pelota Para Pereira Pereira para Vecino Vecino la mueve Para González Se vendrá el centro El centro arriba El chalaco Carrillo Espera Hurtado La devolución para Carrillo Y ahora sí Con un espacio Lo sacó a Godín Del área Lo sacó a Godín Del área Tiene que tirar El centro El centro Aquí está Paolo está Paolo está Flores ¡Gol! 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 ¡Teruanos! Teníamos que llevar el fuego El dominio ¡Habíamos marcado! ¡Gol! 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 Un balón detenido a favor Como diría Gareca ¡Gol! ¡Gol! Un balón detenido a favor